Bueno, bueno, probando. Uno, dos. Vamos a ver. Espero que me estén escuchando. Que la neta me acabo de levantar y no tengo ni la más remota idea de si ya estoy despierto o estoy en módulo automático. ¿Qué onda, banda? ¿Cómo están? Yo soy Kidei. Bienvenidos al screen de Voxaton. Ah, no, ¿verdad? Le voy a tener que poner en pausa un poco el micrófono, aguántame, porque maldito pan va a causar estragos aquí en el audio. Ahorita regreso. Mientras, agárrese un panecito o algo, porque vamos a empezar un nuevo stream. All right, we're gonna start the commentary track now. ¡Gracias! 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 Por ahí, en algún momento de la vida, fue básicamente durante el maratón de Halloween del año pasado, jugué este título llamado Deadly Tower of Monsters, o la torre mortal de los monstruos. Y, pues nada más lo jugué un ratito para mostrárselos, es un juego que desde hace rato yo lo conozco y siempre le he tenido como que ligero cariño, pero durante ese stream comentaba que nunca me he terminado este juego. Por alguna razón u otra nunca me lo termino, siempre que intento terminarlo, sucede que hago una pausa por alguna razón y luego ya nunca regreso a él. Y, por ahí en alguna plática, mi otro compañero de Vox, Joe, me decía que debería en una de esas terminarlo para poder ver el final. Y, pues desgraciadamente, nuestro jefe es Joe, así que... Pues bueno, esta sugerencia se convirtió en orden, así que vamos a intentar terminarlo hoy. Estoy casi seguro que era ese, porque este tiene mucho tiempo. Según yo, es un juego más o menos cortito, pero... Pero no estoy muy seguro de cuántas horas lleva. ¿Habrá maratón en sábado santo? Dice Chelly. Ah, buena pregunta. Muy buena pregunta. La neta es que yo también me he estado haciendo esa pregunta. Habrá que ver con el jefazo. Para ver... Para ver qué onda, pero... Puede ser que sí. Chale, no tengo ni la más remota idea de cuál es el save en el que me quedé. Vamos a darle a este, porque tiene menos tiempo y según yo, pues en el stream jugué alrededor de dos horas, así que... Supongo que este ha de ser el último save. Nomás que no tengo ni la más remota idea de a dónde voy ni de dónde vengo. Estaría interesante hacer un stream. Digo, perdimos la oportunidad. Digo, este fin de semana largo, o sea, pudimos haber hecho algún streamcito largo. Un maratoncillo. Sin ninguna razón en particular, francamente. Pero la verdad es que no platicamos nada al respecto. Sí estaría... Está interesante. ¿Por qué no? ¿Qué opinan, banda? ¿Se les antoja el maratoncito? Porque aparte tenemos por ahí unas figuras... Bueno, tenemos una como que a manada. Este... Al tiene por ahí unas figuras... listas para ser regaladas... a los seguidores de Vox. Unas figuras de acción. Que ya no me acuerdo de qué son, pero... Pero existen. Es algo que está por ahí pensado. Pero... Este... Creo que todavía no hemos como que platicado enteramente cuál va a ser la mecánica. Pero yo quisiera pensar que va a involucrar un... Un maratoncito, ¿no? Parte 2. En la que los nuestros héroes... Se adentran a la... Al palacio... No sé qué. Ya no me canso ver. ¡Relárate al Mechamelion! ¡Pero Johnny, el Mechamelion! ¡Hijo de eso! No manches, se me hace que este... No entiendo. Se me hace que este está... Este... Más avanzado. Es que lo, lo malo no tengo. Ah, dale. Esto es lo que quería ver. Vamos a ver. Snake Tower. Según... A ver... No, se me hace que estamos bien porque... Según yo... Este mapa tiene muy poco sentido. Un abanico gigante... Snake Tower. Según yo, en el stream nos quedamos en el gorila. Matamos al... Derrotamos al gorila. Al gorila... Al gorila... Que definitivamente no era... No era de mentiras. Toxic Factor. Sí, se me hace que este es. Porque aquí está luego, luego... Dice gorilas, la playground. Y aquí es donde estamos nosotros. Pero bueno... Vamos a darle desde aquí a ver qué pasa. Dr. Peculiar. Por lo pronto... Necesito recordar nuevamente los botones. Porque no recuerdo nada. De este juego. Vamos a ver hasta dónde... Hasta dónde podemos avanzarle. O si es que podemos como que terminarlo... En este stream. Va a estar complicado ya desde ahorita el desaviso. Pero bueno... Para los que no estuvieron en el stream de Halloween... Y no conocen mucho sobre este juego. Este juego es un... Es un juego que trata de simular... Como que las películas... Las películas de los 60, 70 de ciencia ficción. Incluyendo... Incluyendo... Incluyendo todos los efectos especiales de... De... De los monstruos. Que son así como que... Como que botargas o... Este... O monstruos de hule... O cosas así... Que no trata... No trata ni en ningún momento de... De ocultar... Este... Ay, güey... Mechameleon... Chatos... ¿Eso no se puede disparar? No... 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 Este... Ah... La verdad es que... Me callí... Entonces... Eh... Ten cuidado de los... Entonces este juego básicamente es un gigantesco comentario del director sobre la película. El batillo que de repente se pone a hablar así durante el juego es el director supuestamente de la película. Y va dando detalles así medio oscurados sobre la producción y todo el rollo. Desgraciadamente como les digo nunca he llegado como que al final de este juego. Y es hora de corregir eso. Chale, si estaría interesante. Debí haber visto. Debí haber visto antes de empezar el stream de Halloween para saber dónde fregados me había quedado. Porque siento que esta zona está muy avanzada para lo que llegué a hacer durante el stream de Halloween. Pero este es el game save file que tiene menos horas. Así que quiero pensar que este es. Dice, si el jefe no está podemos seguir jugando PUBG. No veo por qué no. No veo por qué no. Por cierto, ya descargué el Warzone también. Yo también puedo entrarle el Warzone. No veo por qué no. Por cierto Al acaba de poner El link en Youtube De la primera parte Por si quieren saber Este Todo el show de este juego Como empieza y demás Por cierto Alguno que esté en el stream Al O ya veo que desgraciadamente Joe ya se conectó Y ya nos va a regañar Este Ándale perfecto Dice Al Que si era ahí Porque te quedaste Donde le ganaste el macaco Justamente Te iba a preguntar eso Que si podía alguien Revisar el stream Del boxaton Para ver si Si era aquí Justamente donde me había Quedado Pero bueno Parece ser que Al Ya lo confirmó ¡Ay! ¡Eh! ¡No! ¿Cómo cambio de arma? ¿Qué onda Joe? Bienvenido al stream ¿Cómo andas mi estimado? Te andabas perdidón Ya habido Oye Oye Ya nos están proponiendo ¿Cuándo va a ser El nuevo maratón de box? Tenemos que hacer una junta Para Para evaluar eso ¿Qué onda Parker? 256 Bienvenido al stream ¿Qué onda? ¿Cómo andas mi estimado? Bienvenido a la estúpida Bienvenido a la estúpida Inmortal Torre de los monstruos ¡Aaah! La frega Si esto fuera un stream De Joe Ya me hubiera puesto La La El sonidito De De cuando se cae ¡Ay! ¡Ay! Me están partiendo el trasero Porque todavía ni me No me puedo prender los ¡Oh! Los Los movimientos De los personajes ¡Ah! ¡Ay! Es que a estos vatos No les puedo pegar ¡Shit! 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 Tengo que atacar Electricidad Con una pistola Lo cual no tiene Nada de sentido Pero bueno Falta uno Falta ¡Ay! Hay otro vato Este Este Ah, caray ¿Que no había Un enemigo por acá? ¡Ah! La bestia Ya casi me matan Bien Nelson Adiós Como que era ya Casi me matan Trabajando Desde las nueve Tengo mucho odio En mi corazón Ok Este Lo mejor vamos a cambiar De tema No vayas a Extrapolar Ese odio Hacia acá A nosotros Extenderlo Nosotros no tenemos La culpa Bueno Y si alguien Tiene la culpa A lo mejor es algo Pero yo no Definitivamente Yo no tengo La culpa de nada Este ¿Qué será eso Que está ahí? Nos tumbamos Ok Ah, caray No es nada Porque me teletransportó Pero ahí hay otra cosa A ver Vamos a ver Aquí pasándome Para apoyar Mientras descanso Perfecto Parque Muchas gracias Por pasarte Aquí el stream Bienvenido Mi estimado Quiero asumir Que a lo mejor No conoces Este juego Este Porque no Mucha gente Lo conoce Desgraciadamente Pero Pero está chido Está chido Les recomiendo Que le den Un poco de tiempo Está interesantón Este Muchas gracias Por pasarte Aquí a apoyar El canal Mi estimado Este En este Lunecito Mayormente de azueto Aunque como dice Al Digo Yo Pues hay algunos vatos Que de repente Les vale queso Digo Yo trabajé Eh Ahorita hablando De temas de trabajo Yo trabajé Un poquillo Anda La osa Una Una SMG De De rayos Que onda con esto Uff Con esta en el PUBG Me harían los mandados Este Yo trabajé Justamente El viernes Hasta noche Y el sábado Mediodía Todo con tal De evitar Tener que trabajar El día de hoy Porque la neta Ya tenía pensado Ver si había La posibilidad De que Al Me prestara El día de hoy Para hacer este stream Porque para los que no Oh oh Por aquí no es ¿Por dónde tengo que ir? Este Para los que no conocen Este Más o menos Eh Cómo está el asunto En box Ah es por acá Normalmente En este El día de hoy Transmite Al Pero Le pedí Le pedí Prestado El canal Para ver Si podía Ah Para hacer este Este stream Tempranero Y poderle Dar un poco Más de horas Al juego Y poder avanzar Lo más que pudiera Pero como ven No estoy haciendo Un muy buen trabajo Me estoy enfocando Más en platicar Que en Que en Que en matar A estos monos Ah es que Ah está Es que este Este ovni Salió del otro lado Y no me dejaba Disparar Este Por mi modo Mi estimado Siento mucho Esa situación Mini ovnis Ok Oye Hay muchos Mini ovnis Bueno Ya se fueron Este Pero bueno Estás como les decía Ah la bosca Así que Hace este monstruo Como un Un sort Un sort De un Amage 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 Ah En respecto A ese film Muy bien Tengo el Más de tiempo Con esa palabra Amage Este Aparentemente Acabamos de llegar A un laboratorio Donde hay Hombres Mosca Trabajando Se ven bien curados Ahorita que los Alcanzamos a ver En la entrada Se veían bien Reba Vamos a ver Si podemos ver A alguno De ellos A la pausa ¿Qué es esto? Estos vatos Parecen enemigos Salidos de Beetlejuice O algo Pero el estilo A la fregada Ahora ya me dieron Un látigo Estilo Un látigo El estilo Mujer maravilla También cura Esos monillos Este Muy bien Aparentemente En la película Entre comillas Nadie sabía Usar el El látigo ¿Qué onda con la cámara? Y Simplemente Los dejaban Aventarlo Hacia el Yeste Siniestra ¿Qué onda Con esa cámara? Creo que ya me caí Sí ¿Qué onda Con la cámara? Está bien Pasada de lanza Atomic Dash ¿Qué es el Atomic Dash? Ah Me dieron Un podercillo Nuevo Pero luego Me cambiaron A este vato No me gusta Ser este vato Y como que Tampoco me gusta Mucho Este Latillillo Pero bueno Y lo malo Es que ninguna De estas Me sirve Para cambiar Al personaje Me gusta más Ser la chava Checkpoint Ok Dice Parker Siempre que Siempre que se pueda Puedo hacer stream Y aquí andaremos Ah no Perdón Siempre que se pueda Aquí andaremos Para apoyar Muchas gracias Parker Dice que Generalmente De lunes a viernes A las 7 y media O 8 Ok Entonces Hoy tienes planeado Hacer stream Estimado Para que de una vez Lo anunciemos aquí Para que Terminando Terminando aquí Con la torre Los monstruos Se pasen Allá Contigo Si tienes planeado Hacer stream ¿Qué vas a streamear? Un doblaje latino De este Ay wey Viene el Camaleón Robótico El Mechameleon Se me olvida el nombre Ah La fregada Válgame Aparentemente Los malos Los villanos Del juego Ah La bestia Este Estaban instalándole Rayos 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 A los ojos Del camaleón Pero Como no han terminado El camaleón No tiene ojos Entonces ahorita Está un poquillo ciego Este Ay Ay A la bestia ¿Por qué no puedo Todavía no carga el arma Y ya de matar ¿Por qué no filmas tantas escenas De tus actores Están muertes De cualquier manera? Chale Este Hacer stream De limbo Ay papá El limbo Está bien chido Yo ya lo jugué Lo terminé Está con ganas Entonces Para que sepan Este Igual te los pasamos De aquí Nos pasamos de aquí Para Para tu stream Estimado Este Ahí nomás Cuando Cuando vayas a empezar Nos pasas la liga Para que se pasen Allá A tu canal A ver Un poquito De limbo Que eso Está bien Chido Algo está pasando Porque No está funcionando El arma De El arma De fuego A ver Espérenme Porque Ahí está Ya jaló Entonces Porque Ahorita No quería Disparar Quién sabe Lo que sí Es que Sigo con la duda De si me quedé En este lugar O sea Esta parte Nunca la había visto Yo Pero siento Que Siento que Siento que Esto es una parte Demasiado avanzada O para Haber llegado Hasta acá Durante el maratón Perdón Vamos a ver Ah Aquí debe Debe haber Algo atrás Pero no me gusta Que me hayan Quitado Al personaje Que yo traía ¿Por qué no lo cambian? Ay, ay, ay Caray Ya no supe Ni qué agarré Ya no supe Qué agarré Pero Agarré algo Eso es todo Ah, qué caray Le puse Le puse El campo de energía A la torreta Sin querer Por chido El asunto Eh Tú pásanos Tú pásanos Tú pásanos Tú pásanos El nombre El canal Los datos Y ya nosotros Nos arreglamos Tú no te apures Por eso Igual armo un rey Desde el panel De transmisión Estaría chido Mi estimado Si me apoyas Con eso Ah, la bestia Aparentemente Esos enemigos Son perritos Dentro de aspiradores Pero bueno Es una película Así que Ningún perrito Salió dañado Así que Petas No te enojes No te enojes No me quieres Grabar a tu perrito Y cobrarlo En luces de Navidad No, no Le trajes a trabajar Ah, la bestia No había visto Que esto Era un enemigo Hijo de su Ah, la reggaeta Este Todavía Se me sigue Olvidando Cómo Cambiar De arma Ah, la bestia No, mejor Por acá No Nada Por aquí No Esos bloques Ah, esos vatos Se recuperan No manches Au Si le pego Así Eternamente Se morirá Au Creo que no Caray O sea Todas las balas Le hacen daño A esta cosa Como que le tengo que pegar En un punto específico No, no No, no Porque me No, no No, no No, no No Ay No 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 Mocos Hay una disculpa por la manquez Pero La verdad es que está Como que ando un poco frío Necesito como que agarrar un poco de ritmo Ese Parker de que va este juego No lo conozco Este Pues básicamente ya te dio a la explicación Pero si es eso Como que un homenaje Si quisiera pensar que es un homenaje A las películas De De sci-fi de los 60 o 70 Que como les decía Trata de simular todos los efectos Que se usaban en esas películas de Este Monstruos Hechos de De plástico O de botargas O de gente disfrazada Este Cosas así Este Y en teoría Pues la historia es Justifica historia de sci-fi Y de Un villano Que Quiere dominar al mundo Y los Los héroes en este caso Este Tratan de llegar a lo más alto de la torre Para Para derrotarlo Por eso se llama La torre mortal de los monstruos Porque pues es una torre Gigantesca Con muchos monstruos Y También es una torre Bastante mortal Como ya se pudieron haber dado cuenta Ya me mataron varias veces Este Pero Es un juego que ya salió Hace Hace un buen rato Este Ah Mi atore Como salgo Ah Puede ser Mi atore Ya Ah no Ahí está Este Ah O sea Hay que dispararle En el motor De atrás Por eso no se No se moría Este hombre Au Ya tiene rato Que salió este juego Desgraciadamente No tuvo Mucha Mucha Este Propaganda Ni mucho menos Pero Es un juego interesante Sigo Sigo pensando Que Merece Más atención De la que recibió Cuando salió Sobre todo Para los que les gustan Las películas de sci-fi Este Clásicas Como Flash O las series De Flash Gordon O sea Este Este Esta película Está Digo Este juego Está genial Este Está genial Ver como Como tratan De De Generar O de dar Ese efecto A los diferentes Monstruos Digo Si ves Después La primera parte Del stream Este juego Empieza En una zona Donde hay Un montón De dinosaurios Y todos los Dinosaurios Se ven así Que son De Animatrónicos O De stop motion Que son como Juguetes En stop motion Se ven bien Rebane La neta Este Están bien Chidos Ay juez Perdón Ya me iba a caer Eh Y pues Tiene Está interesante El gameplay De este juego Porque Pues como ves Es un típico Juego así De acción De disparos Pero También tiene Algunas cosas Como de De arcades De los chures De arcade Como el hecho De poder disparar Hacia abajo También tienes Como que La forma De De arrojarte Hacia abajo Y planear Este Y con eso Eso lo utilizas Para Encontrar objetos Ocultos Y cosas por el estilo Scarlet spirit Vamos a ver Eso que es Ah Con esta se convierte En flash Que onda Con este Se ve bien chido El efecto Ah La bestia Eh Pásenle No se pasen De lanza Y les hace daño Lo más chido Está con ganas Ese Ese poder Perverso No lo había visto A ver Vamos a ver Porque por acá Había unas torresillas Ok Ahí voy a ocupar El poder Pero antes O sea ¿Me puedo entrar aquí? ¿No? Ok No puedo entrar aquí tampoco En él Tengo curiosidad De ver De qué son Esas patas De esa estatua gigantesca Porque no he podido Ver exactamente De quién es Uh Ah Ya se me acabó Chales Vamos a ver ¿Hay algo que disparar por aquí? Mira Por ejemplo Esos aros O sea Yo pudiera Aventarme el vacío Y tratar de De pasar por esos aros Pero No lo voy a hacer Porque seguramente Me voy a retrasar más ¿Y cómo le hago Para dispararles? Están por aquí Más ovnis Couch Ya Estamos cerca de la altura Y ahí pues La voz que escuchan Es supuestamente La voz del director De la De la supuesta película Que hace los comentarios De De la producción De la película Y de Todas las técnicas Supuestamente Que utilizó Para Para Crear los efectos Especiales O los monstruos Y todo eso Que también como tal O sea Está rebane Lo único malo Como ahorita comentaba Este Pues este juego No tiene Doblaje Ni mucho menos Hubiera estado chido Que si tuviera Doblaje El español O ya he perdido Subtítulos Pero Nel No tiene nada de eso Desgraciadamente ¿Qué es eso? Oh Oh Bueno No sé No sé Que sea Seguramente Hay algún secreto Por allá Oh Oh Ya no puedo subir Chetos Supongo que no me queda Más que ir Para acá Chet 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 Andar explorando Andar explorando Maldita sea Adiós Compares Vamos a ver Si podemos llegar Rápidamente Más con que no vuelvan A salir Los monotes Y ya estamos Y ya estamos aquí Como quiera Nomás cuestión De pasar esto Si es que hoy Los juegos Se hacen más populares Por los streams Grandes Pues sí 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 Estoy Estoy Consciente Y es por eso Luego que también Este Me gusta jugar Este tipo de juegos En stream Digo Yo sé que Que nosotros No somos Este Streamers Todavía de nivel Ni mucho menos Pero por eso Me gusta Streamar estos juegos Porque así Pues Un mínimo Este Los presento Así un poquito Y de repente Alguien Que lo llegue a ver A lo mejor le gusta Y también lo juega No sé Este Porque parece ser Que nadie más Lo hace Entonces Hay que darle Un pequeño De apoyo Este Vamos a ver Esta es una Maldita rueda De la fortuna O qué La rotación Contrapción De las cosas De hecho Usamos Farris Para un Último Un Último Creo que Se llamaba Dizzy Dizzyland 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 ¿No es que Eso es muy cerca De Sí Y los Juntos Acordaron De Te Lleguen Antes De Abre Las Pintas Bueno Es Su Seguramente Mi Producción Se 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 Así que supongo que hubo un engranes que recolecta para subir de nivel básicamente al personaje o las armas, por ejemplo, aquí. Aquí yo podría subir de nivel. Ah, no, aquí no. Aquí es nada más para cambiar el equipo, para cambiar las diferentes armas. Hay otra estación como esa donde puedo subirlas de nivel y subirle el nivel del personaje, creo también. Laser Gun. ¿Qué onda con esta arma? Está con ganas el sonidillo que hace. Qué rollo con eso. Pero con esta no puedo disparar hacia abajo. Nada. Esta es la pantalla aquí donde puedo subir de nivel las armas. Esa arma tiene una forma así como que media extraña. Chale, me agrada la idea de subir de nivel la Machine Gun. Pero esa pistola de láser también se ve chida. Vamos a aguantarnos esa y vamos a ver si podemos subir de nivel alguna de las que son melee. Ah, la Mouser. Un tridente. No manches, puedo hacer un tridente. ¿Qué onda? ¿Cómo que arma le llama la atención para generar? Este... Un bastón. Un super bastón del espacio. Un tridente. Un tridente. Un mazo. Una antena parabólica. Bueno, no. Una antena de televisión aparentemente. Una daga psiónica. Una espada larga épica. O... Este... Un... Un... Un látigo rojo. Este... Que por qué rojo dice que tiene que ser mejor, supuestamente. Así que, ¿cómo ven? ¿Cuál de estas les llama la atención para crear? ¿Nomás puedo crear una, desgraciadamente? Bueno, no. A lo mejor podría crear dos siempre y cuando no me ocupe un engrane dorado. Porque ese nomás tengo uno. Dice Ale el tridente de Poseidón. Y dice Parker que le recuerda a Fallout. Sí, tiene como que una estética tipo Fallout. Al menos Fallout. A mí me recuerda mucho del Fallout, pero de los que eran isométricos también. Este... Porque tenían también así un diseño medio caricaturizado. Pero... Como que intentando ser serio. Este... Es así como que... Más o menos del mismo estilo. Están bien raras las formas de las armas cuando las subes a nivel. Entonces, ¿qué? El tridente de Poseidón. ¡Ah! No puedo crear... No puedo crear el tridente de Poseidón. Me falta un engrane dorado. ¡Ah! No puedo... Eh... No me gusta... Bueno, por lo pronto voy a crear la antena de... De... Tlhd. Para... Para con esa... Este... Seguirle avanzando. Y ya que encuentre otro... Otro de los engranes... Dorados. Creo el tridente de Poseidón en caliente. ¡Anda la osa! Lo que sí es que ¿Dónde quedó el... ¿Dónde quedó el Mechameleon? ¡Dónde está! El Estatúe del Emperor... Es actualmente... Es más grande como se ve en la pantalla. Sí, éramos vamos a usar un pequeño modelo y... Un screen verde... Pero... Entonces, Greg ofreció la divertida... Estaba de construir una versión de la vida. Él estaba planeando... Estas armas están medio raras. Oh, oh, ay Ojos, ah, la bestia No sabía que esas cosas explotaban Chale, no me gustó mucho Esa arma de De Esa arma de De láser Uy, pero creo que la cupo Suena chido Pero como que no me gusta mucho Como El daño que hace Pero esta Esta arma de La arma melee que traigo Está chida porque los electrocuta Está, está medio Me dice, allá llegaste al final No creo No, mira, se supone que estoy ¿Dónde estoy? Estoy aquí Todavía le falta Todavía le falta un rato Este Pero por eso Por eso les decía que Tenía mil dudas Debía haber visto El stream Que hice en el maratón Porque si tengo la duda De si realmente Este es el save Correcto o no Estaba en el maratón Estaba en el maratón Estaba en el maratón Estaba en el maratón Desafortunadamente Plan B Me dice Un mix de cemento Filled con Ojo Y Estaba Tanto 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 Toma Cosa Eléctrica La arma de rayos Me recuerda algo Pero no sé De dónde Estoy en las mismas Secretamente Estaba como que Tratando de recordarme A qué A qué me suena O sea O sea Me recuerda O sea No sé si me recuerda Algo de De Star Trek Pero Por el sonido El sonido Se me hace conocido A la vez Este Se oye Se oye bien curado El sonido Pero No estoy muy seguro De que es Ay enemigos De abajo Eh Decían enemigos De abajo ¿Por qué Fregados me disparan? Digo Me caen encima Estos vatos No es justo Ah Cry ¿Por qué No sé Ni a qué Le estoy disparando Ok Ok Y este vato Adiós Adiós Ouch Aquí hay más monos ¿Van a caer Otra vez de arriba? Sí Eh ya me la sé Pues es que La mira La mira Que se pone En la parte de abajo Como que es Medio complicado De ver Se me pierde Ah Ya No Todavía hay más No van a Van a seguir saliendo Infinitamente No creo Listo Ok Ahora sí Ya le di toda la vuelta Aquí es donde estaba Ah La bestia Ya me van a matar Qué onda Con esos vatos Entonces ¿Qué había para acá? Aquí había Unas escaleras Aquí hay un checkpoint ¿Qué hay aquí? Un rengrane ¿Qué hay aquí? ¿Una nave? Ok Entonces ¿La otra cosa ¿Para qué es? Veamos Este Pues no parece haber Nada por aquí Un ovni Ah La bestia Ah La fregada A ver Tengo Una nave Un ovni O sea ¿A dónde fregados? Tengo que ir No manches Vamos a ver Esta parte A donde llegué Con el ovni Se ve Media macabra Así que vamos a ver A dónde nos lleva La navecita De este lado Con una de esas armas Ayer hubieran sido Dios pollitos Dice La neta La neta La neta sí A ver A dónde nos va a llevar A la fregada La atravesé Entonces Este Entonces Esta cosa ¿Qué? Tengo que hacerle algo A esto Me equivoqué Me equivoqué Botón Me equivoqué No, pues Quién sabe No sé Que sea Eso Pero parece Que por lo pronto No lo podemos usar Así que Vamos a tener Vamos a tener que ir A la escalera Terrorífica Número 2 A la vez La neta es que En las partidas De Jet de PUBG Todo empezó a mejorar Cuando empezamos A conseguir Este Cuando empezamos A conseguir Nuestros snipers Porque en las primeras Partidas Batallamos Un chorro O al menos Yo Batallé bastante Para conseguir Un arma Tipo sniper Este Y una vez Que conseguí Una de esas armas Se puso Más 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 tranquila La cosa Este Checkpoint El trono Del emperador Ah, pues Caray A poco Llegamos con El emperador He llegado Aquí para Endar tu emperador Y liberar A estas apes De tu tiranía Jajajaja ¿Tú? Me Dime ¿Tú crees Que necesito Estas Pidables Creatures Para Rar Mi emperador Que onda con Ese Tiene un mostrador De pastelillos No necesito Estas Darnas Durdas Esa 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 ¿Veis Resulta De la radiación Cuando Los seres vivos Miren Suos cuerpos Se han transmutado En Sólido Oro Comunismo Comunismo Jajajaja Bien Hay un ovni Tengo que bajar Por ahí Ok Ok Entonces Por aquí Es por donde Llegué Está bien Rara La cámara No hay nada Por acá Atrás ¿No? ¿Tengo que bajar Por aquí? Engrane Permítame Cambiar el arma Please Misiones Estos son como que Objetivos secundarios Ahí me salí Vamos a mejorar Máxima vida Incrementa la capacidad De regenerar vida Ah, cry Ya es todo Tengo un chorro dinero Y nomás puedo hacer Tres upgrades Chale Qué pobre Y luego no hay Así como que Un lugar donde pueda Cambiar de arma No sean gachos Vean esas computadoras Qué tal pollo Hagan ustedes de cuenta Que Una como estas Es donde estoy Streameando Más o menos Así se ve La compu Con la que estoy Haciendo este stream Para que se den Una idea Del poder De esta Estación de transmisión Wow Esa scene Me hace Me hace Wuzi Hey Patrick Creo que Necesitamos Un descanso Uy, aquí hay otro Changuillo Ok Sigue el camino Dorado Ah, caray Este Ok Artúrico96 Qué onda Qué onda Mi estimado Cómo andas Bienvenido al stream Este Cómo andas Mi estimado Gracias por darte la vuelta Por aquí Perdóname por los mensajes Los estoy leyendo Tengo un héroe Que me serviría de algo Me da la impresión Pues no sé De algo te serviría No sé Para qué A lo mejor Para hacerte Unas molduras En los dientes O algo así Este Dice él Que como anduvieron Las partidas Del Warzone Le pregunta A Artúrico Este Ah, como que andaba Jugando Andaba jugando Warzone También Ah, ya Ya son las 2 de la mañana No manches No, pues Gracias por darte la vuelta Mi estimado Este Ah, ahí está el Mechameleon Ya se me había olvidado Que esa cosa existía Ay, güey Me había olvidado Que existía el Mechameleon ¿Y esto qué es? ¿Qué fue? ¿Qué onda? ¿Por qué ponen eso? ¿Para eso? Chico Ah, la bestia El Mechameleon Está disparando ¿Qué Mechameleon Ni que nada El Mechameleon No es la ley 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 ¡Corre! ¿Puede que aquí debe haber más enemigos? Sí. ¡Au! ¡Ay, pues si va a salir un monote de estos! ¡Uy! ¡Auch! ¡No! ¡Me tumbó el vacío! ¡Uy! ¡Déjame pasar, Mechameleon! ¡Adiós! Ya no tengo ni idea de para dónde tengo que ir. ¿Por acá? ¡No! Ahorita veo sus mensajes, banda. Déjenme, me deshago de este Mechameleon. ¡Muere! ¿Qué eres tú? No te veo. Ah, es uno de tus monos. Es cierto. En esa cámara no me sirve de mucho. Yo lo que necesito es cambiar de arma. Esta arma no me gusta. ¡Adiós! ¡Muere! ¡Adiós! Se cayó. ¡Échame, Mechameleon! Se está poniendo muy braviado. Lo bueno que está ciego. No sabe ni por dónde estoy. Nomás está tirando golpes al mojo. ¡Oh, oh! ¡Ah, es tus monos otra vez! Aguánteme las carnes en el chat porque este espacio se está poniendo intensa. ¡Fuck! ¡Toma! Esta cosa les hace daño. No sabía. ¡Ah, otra vez esto! Me va a esperar el Mechameleon. ¡Oh! ¡Ah, caray! Pues si lo hice bien. Era este. Era este. Era... Este. Y luego era este. Y luego era este. Estaba con ganas el diseño de este robot. La neta, se ve bien chido. La neta, se ve bien chido. Hacía 14 producción, bebés, mientras haciendo este filme. Uno de ellos fue incluso nombrado después de uno de los personajes. Maximilio J. Peterson. ¡Ah, esto sí! ¡Hobres! ¡A la Flash! ¡Vámonos! ¿Dónde está el Mechameleon? ¡Ah, ya está! ¡Se pasó! ¡Eh, güey! ¡Aquí estoy, vato! ¡Toma! ¡Ay! Me pegué yo también. A ver, déjame pongo pausa. Está la cosa así como que... ¡Ah, no! No puedo ponerle pausa. ¡Uh, qué la canción! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah, sí! Ya me dieron... ¡Uh, por fin! ¿Dónde está la metralleta? Acá está. Metralleta láser. ¡No, no! ¡Se vio un Mechameleon! ¡Buey! ¡No manches! ¡No veo! ¡Ah! ¡La besta! Y ahora, ¿cómo se supone que voy a matar a esta cosa? ¡Au! ¡Ah! ¡Ahí! ¿Qué es eso? ¡Oh, oh! Está cortando los alambres. No sé por qué presiento que nos vamos a ir al vacío. ¡Mechameleon! ¡No! ¡Me vas a matar! ¡No te atrevas! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡Me equivoqué botón! ¡Oh, oh! ¡Esto no pinta bien! Bueno, sirve que leo los Ah, que la canción A ver, espérame Me recordó una misión del Metal Slug Ah, caray, no me acuerdo del Metal Slug Ah, la que va a ser una torre En la espiral que te está persiguiendo Como que un tanque o algo así, ¿no? El AI ya me está Ya me está involucrando en el Warzone Chale Sí que está muy bien hecho el robot camaleón La neta, sí, ¿ves? Ay, bueno, mientras tanto Mientras este camaleón Gigante me está atacando Al se está peleando Con los comandos Del canal No sé por qué Tengo el presentimiento Que esos comandos del canal Se van a terminar Haciendo como Como las alertas De los streams Que nomás cuando les da su gana Funciona Entonces, ¿qué, Yepis? ¿Cuándo se van a armar las retas del Warzone? Porque Al ya me está Involucrando ahí también ¿Qué ganas cuando ganas una partida de Warzone? No es pollito ¿Qué es entonces? ¿Una pizza o algo así? ¡Toma! Ya leí la onda al camaleón Al camaleón Más que Como que no pinta Ah, la bestia ¡Ey! No me gusta mucho la idea De que esté cortando esos cables Esta cosa Me tumbó al vacío Ah, la fregada me pegó ¡No! ¡Cáete! ¡Cáete! ¡Ah! ¿A qué le tengo que disparar? Ah, ahí está el centro De carga O lo que sea No tengo puntería ¡Au! ¡Chale! No manches Ya la había Ya la había Ya la había matado Y como quiera Me mató a mí Maldito sea Bueno La verdad es que no lo quiero matar Porque se ve bien chido el diseño Pues espero que no se vaya a convertir este En otro jefe de Metal Gear Que No va a tardar 6 horas en matarlo ¡Ah! ¡No! Es que esas cosas Cuando te pega con Con esas sierras Te avienta bien gacho Y luego está medio complicado Recuperar ¡Toma! Y la neta es que no está difícil Nomás que entre la perspectiva Y luego el hecho de que se avienta De la plataforma Y a ver A ver Se pone un poco Confuso el asunto ¡No! ¡No me pegues! ¡Ve para allá! ¡Toma! Y creo que ya volvimos ¿Qué es otra vez? Ok, bueno Ya sé que le tengo que disparar A la cosa esta ¡Ya! Así de fácil No, es que ¡Ah no! Todavía tiene otra vez Toma ¡No estés girando! ¡No me dejas ver! Este mes digo Mechameleon Ya aguantó Muchos paros ¡Toma! Igual a gato de nueve vidas Ok Este Creo que ya matamos al Mechameleon Sí, aquí está No manches Se ve mucho más grande Así de cerca Y Si funciona igual que Kong Digo que el Que el macaco El chango Amigo de Al Este Supongo que su cuerpo Me va a servir Para llegar a alguna zona nueva Más que está Medio complicado de Mantenerme encima de él Bueno, ahorita lo checamos Vamos a ver ¿Qué dice el chango? ¿Chango? Busqué la canción Eh No Tenemos arma nueva Oh, un lanzamisiles Pero, ¿por qué me lo cambian por esta arma? Vamos a cambiarlo Vamos a poner esta Con la Vamos a dejar el lanzamisiles Para ver cómo funciona Ya está Ah, pues es que aquí es donde caímos En el domado Que se destruyó Ok Pregunta a Luna Algo Pues legítimo Que es Este Lo que pasó con todo Lo que habíamos subido Muy buena pregunta Este No sé por qué Me dejó dispararle A ese changuillo Pero bueno No tengo ni idea de dónde estamos Ahí están los dinosaurios En stop motion Tomen dinosaurios Salen volando Ah, la madre Esos dinosaurios Se parecen a los dinosaurios De plástico Que yo tenía Y vean Y vean estos árboles Definitivamente no son de plástico No son de plástico Está bien curado Cómo salen volando Cuando los pegas Bien, ¿qué estaban haciendo aquí atrás? ¿Qué tenían aquí escondido? Ah, la bestia Sáquese Dinosaurio A ver Yo no sé por qué Yo batalla tanto Con el Dino Crisis Y los dinosaurios No hacen nada O sea Se la bañan La bestia Ah, de实ante Y estos ngonos Ah, la bestia Ayy ¿Qué? ¿Me avientan piedras? Guau Dios El equipo de шир grinding Estimado así Estreu Y corazonan Peanuts Estratunar lo hicieron, solo no conseguí suficiente el escritura llamó a muchos dinosaurios aquí así que dije, hey, vamos a poner el record dije al equipo, quería un mínimo de 30 por supuesto, lo descubrimos después que no estábamos a ningún lugar cerca del record mundial pero no tenía nada que llamarlos yo hice un beso, un beso, un beso ¡eh, no me agarraron a mayo! ¡esperen! ¡májenle a su show! notificación de Team Fortress, quítate de televisión no me interrumpas ¡má! golpeando dinosaurios con una antena de televisión ¿eh? ¡qué vino crisis ni que nada! ¡muere! ¿qué onda? ¿quién más? ¿quién más? ¡májame! ¡qué mala puntería! ¡oh, su becho! ¡oh! ¡cómo te atreves a destruir los árboles de plástico! ¡ah, la ves que las ondas expansivas están cañonas! ¡toma! ¡adios, dinosaurio! ¡ah, lo desaparecieron! supongo que los efectos especiales eran muy caros supongo que los efectos especiales eran muy caros ¡no! 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 youtube hay que romper ahora sí que hay que romperle los huevos y no estoy diciendo albur ni nada esa es la misión, romper huevos de dinosaurio ¡ay wey! ¡tiranosaurio! ¡ay wey! ¡ay wey! ya se enojó Ahora esa arma recarga Toma Que rey de los monstruos Ni que nada Toma Dinosaurios Me está con ganas Usar esta arma Para golpear a los dinosaurios Los electrocuta Y luego todavía salen volando Ah, ya desapareció el El brotosaurio Eh, ya no vi Cuántos huevos me faltaban Toma Toma Yeah Uh, falta uno Y claro que tenía que estar Con uno de estos monos aquí Mala No siento mal por haber destruido todos esos huevos de dinosaurio pero... No sé si algo sabemos de Jurassic Park es que... No es bueno que se rompamos, cantamos. Ok, ya no me dejó atacar ni hacer nada. Creo que estoy obligado contractualmente a salir de aquí. ¿Dónde estaba la cosa esta? Acá. No hay nada más por estos rincones. Un secretillo o algo así, ¿no? Parker, gracias por darte la vuelta, mi estimado. ¿Ya vas a ir a aprender al stream? O sea, ¿ya vas a empezar, mi estimado? Para pasarnos para allá entonces, güey. ¡Uh! Chain Lining. No, ¿por qué me cambian de personaje? Ah, ok. Sí, pues en esa... Entonces ese poder es el que ocupo para poder usar ese cohete. La torre de teletransportación. Me avisas que ya antes de terminar... Sí, pues si ya va a empezar, eh, Parker, igual nos pasamos, nos pasamos ahorita para allá. Déjenme nada más... The Rocket, supongo que es aquí. No, 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 no. No, 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 no. Es que no quiero este personaje. Ah, es que lo tengo que usar porque si no... Este... Uno le hago para aprender. Me pregunté por qué tuvimos esa pinta de la tercera baja de exhausto en Robot, incluso que no tiró flames cuando volvió. Fue puramente una cuestión de necesidad. Tener un vestido que toma horas para ponerlo, quiero decir, cuando tienes que ir, tienes que ir. No, no. Yo ya la vi, ya no me acuerdo si ya veo esa película. Esa es donde sale que al final... Escapan en un barco y se destruyen a Isla o no sé qué rollo. Ya ni me acuerdo de las películas. Este cohete no se ve que vaya a aguantar mucho que digamos. Pero al menos ya estamos recuperando lo que subimos. Entra a la estación espacial. Ya no te necesito. Nooo, ya había un engrane de oro. Supongo que tengo que subir de nivel la habilidad para llegar hasta allá. Me falta un pedacito. Entonces sí era esa película. Si es que ya ni me acuerdo, ya todas las películas se me hacen... Papilla en mi cerebro. Parte 3. En donde los científicos desatan una terrible... Un terrible y nunca visto horror. Está bien. Este... Pues bueno, mis estimados, yo creo que hasta aquí le voy a dejar el stream. Este... Porque terminar el... Terminar el juego como que sí va a estar complicado esta noche. Pero... Pero bueno, al menos ya le avanzamos. Y... Este... Yo creo que ya se puso medio interesante. Yo creo que le voy a seguir con este juego. Para por fin terminarlo y poder cumplir esa... Esa misión personal de terminar este juego de una vez por todas. Este... Pero bueno, ya saben que... Este... Nos pueden encontrar por cualquier red social de la vida y por haber. Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. En YouTube tenemos el archivo de todos nuestros streams. O bueno, la gran mayoría de nuestros streams. Este... Síganos en Twitter y en Instagram para que sepan cuándo y dónde hacemos stream. Porque... Ahorita estoy aquí en... En Twitch. Pero... Hay veces que también lo hacemos por Facebook. Así que... Pónganse el tiro. Ahí tenemos todavía... Este... En uso las dos plataformas. Eh... ¿Algo más que iba a decir? Oh, no. Le acepté una... ¿Es la Mouser? ¿Quién es eso? Pero... Son hombres. Eh... Y bueno, ya saben que... Ahorita... Nuestro buen camarada Parker va a empezar a... 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 Un stream de Limbo. Un juego que está bien chido. Este es un clásico... De... Pues estas nuevas generaciones de juegos. Los últimos años. Así que pásense a... A su canal. A ver el stream. Este... Y pues por lo pronto... Yo me voy despidiendo. Soy Kidei. Al. Esta es tu... Tu oportunidad. Para hacer el raid que decías. Eh... Ya tienes todo listo. Ah, me atre... No. Tú me dices. A pasarnos para allá. Eh... Mientras tanto. Mientras tanto. Les recuerdo. Mañana tenemos stream. Eh... No sé exactamente de qué. Este... Este... Pero pues mañana vamos a tener un streamcito. Posiblemente por aquí. O por... Por... No sé, pero... Posible que sea por aquí. Eh... Y... El miércoles también está por stream. Ese va a ser por Facebook. Casi seguro. Este... A menos de que algo extraño suceda. Y... El jueves. Tentativamente estaría regresando yo. Para... Este... Posiblemente con un nuevo episodio de Reflector Indie. Ya sé qué juego es el que sigue en el segundo episodio de Reflector Indie. Ese... Pero aún no estoy seguro si lo voy a transmitir esta semana o hasta la próxima. Vamos a ver cómo... 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 Cómo transcurre esta semanita. Pero... Es posible. Es posible que el segundo episodio de Reflector Indie sea el juevesito. Y si no es eso, pues a lo mejor le seguimos con esta torre de los monstruos. Con este símbolo que parece de la Trifuerza. Eh... Ah, dice que todavía no está Parker en vivo. Entonces no puede hacer la transición. Bueno, pues entonces vamos a darle hasta que Parker esté en vivo. Entonces... Me avisa Sal. Cuando esté en vivo. Para yo detener la transmisión por acá. Este... Por lo pronto vamos a seguirle. Entonces... Yo iba a parar el stream para que se pasaran al buen camarada Parker. Pero pues... Vamos a darle tiempo que arranque. Mientras... Vamos a seguir escalando esta estúpida... Este... Esta estúpida... Torre... ...mortal... De los monstruos. Eh... Dice... Echark. ¿Qué onda, Echark? Saludos, Wem. Esquimado. ¿Qué onda? Eh... Dice que ya está descargando el Apex. Ya tenía el Warzone y el Fortnite. Eh... Que juegan a nivel bajo intermedio. Nosotros siempre jugamos a nivel bajo. Eh... Nuestros actores realmente gustan esa cosa de actividad método. Que se puede hacer algo. Bueno, ponganse ustedes de acuerdo, Char y Al.. Para... 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 Para armar unas partidas de... Fork Knight. Eh... Igual y cuando juguemos Warzone... Ah, la Mouser. Y... Te digo, yo quería parar el stream por cuestiones de que iba a estar Parker ahorita... Con el stream. pero igual íbamos a darle chance que vaya empezando, mientras le seguimos aquí con la torre de los monstruos y el cabo, tenemos un poquito más de tiempo para seguirle aquí, ¿y este cuate qué onda? ¡Oh, una mosca! Ok, ese era un humano y fue convertido en mosca, se ve bien curado, se parece el batillo ese de las tortugas ninja al Baxter Stuffman. ¡Oh, me atendí una trampa! ¡Oh! A lot of people complained that the fight scenes went on a little too long in my movie, but there wasn't enough story and exposition. Uh, excuse me, what kind of movie did you decide to go see? An action movie, you say? Last time I checked, dialogue wasn't a movie genre. ¡Oh, no! ¡Bien su pelona se me guiñaron encima todo! Está bien chido ese poder de correr como Flash. Te hace el paro con ganas para salir de situaciones complicadas. ¡Toma! Toma Ah, la vez que estos vatos Generan electricidad ¿Qué onda? Muere Maldita mosca ¿Ya están vivos? Pues vamos a darle entonces Es un buen momento para terminar Después de esta pelea épica Contra los hombres mosca Y estos peces que me marean Que estén dando vueltas Entonces Hasta aquí le vamos a dejar el stream Banda, nos vamos a pasar el stream De Parker para ver un poco del limbo Como les decía Yo soy Kidei, gracias por darse la vuelta A todos aquí a The Box MX Mañana tenemos stream más nochecito Así que Nos vemos en la próxima Y Pues ahí Tú te las arreglas mi estimado, yo ya me voy Bye It isn't looping, is it? Y Y Y Y Y Gracias.